Es un día normal, buscas trabajos en el periódico y ves que están contratando guardias de seguridad en una pizzería, suena como un trabajo fácil, y nada podría salir mal, ¿cierto? ¿Qué tal mis Fatsvers? Aquí su, no espera este lugar se ve muy simple, mejor me voy para enfrente. ¿Qué tal mis Fatsvers? Aquí su compañero Freddy Fazfat, y este es el primer video de, analizando la saga de Five Nights at Freddy's, y voy a analizar del primero hasta la Ultimate Custom Night, los demás no porque no los jugué XD, y voy a traer a un invitado en cada video, así que hoy toca analizar a Five Nights at Freddy's 1, junto con mi gran amigo Froxbear. Hola gente, ¿Cómo están? Se preguntarán que hago en el canal de Freddy Fazfat. Bueno aquí lo estoy acompañándolo en este video, y vamos a analizar entre los dos, Five Nights at Freddy's 1, el juego de terror que ha tenido muy buena historia, personajes, mecánicas y su extraña jugabilidad. Estaremos analizando este increíble videojuego, pero antes que nada recuerda que si el video te gusta deja tu like y suscribirte en nuestros canales, ahora si comencemos. ¡Suscríbete al canal! 14, wow, eso fue hace mucho, como pasa el tiempo, pero bueno en resumen, FNAF salió cuando Scott quiso sacarlo XD, y fue lanzado en Steam el 20 de agosto del mismo año, y este juego nomás tuvo un teaser en la página de Scott Games que es el siguiente. Y se puede ver al grandioso Freddy Fazfat ver al lado de los endoesqueletos, está muy chido el teaser, es un clásico esta imagen, y ese fondo oscuro wow fantástico, pero bueno vayamos a ver las mecánicas. Estas son las mecánicas del juego. Sabemos que el jugador está sentado en la oficina, las puertas prende luz y cierran. Las cámaras están perfectas sin errores, los movimientos del jugador están perfectos. Ahora vamos con los animatrónicos. ¡Suscríbete al canal! Un gran personaje sin duda, luego está Bonnie, él es un conejo morado que lleva una guitarra roja, y un corbatín rojo que copión y poco original es Bonnie, él se mueve por el lado izquierdo, pasando por partes y servicios y el armario hasta llegar a tu puerta. Un dato curioso de Bonnie es que ese personaje le dio pesadillas al creador del juego, y gracias a esta pesadilla existe la razón de por qué se atoran las puertas. Vamos con chica es una de las antagonistas de FNAF, es una miembro de la banda Fazbear Pizza, su apariencia es una gallina de color amarillo, con un babero que dice, let's party, y con un cupcake. Su función es cantar y llevarle la comida a los clientes, ella siempre aparece en la puerta derecha de la oficina, se la pasa el mayor tiempo en la cocina comiendo pizza y basura, su Jumscar es casi igual al de Bonnie. Se puede decir que chica, es medio bobita, por la forma de sus ojos en el Jumscar y por su comportamiento también, chica empieza a atacar desde la primera noche, pero es jamás a partir de la noche 2. Ahora vamos con Foxy es uno de las sagas de los antagonistas de FNAF, miembro de la banda Fazbear Pizza, conocido como el zorro pirata, su apariencia es un zorro destrozado con un parche en su ojo derecho, y con un garfío en su mano derecha, él siempre está fuera de servicio, porque está dañado, pero en mi opinión puede ser por otra cosa pero ese no es el tema, él empieza a atacar al jugador a partir de la noche 3, pero hay a veces que te puede atacar desde la primera noche, él empieza a salir de la cueva del pirata si el jugador no mira tanto las cámaras, su Jumscar es único al de los demás, porque él no se te pone tan cerca al hacer su Jumscar, esto ha traído teorías de que Foxy no es malo, como los demás, y que solo nos viene a avisar que los demás nos van a atacar, y que el jugador muere por motivo de un infarto. Pero yo ni creo en la teoría pero ni digo que es mentira, ahora vamos con el otro animatrónico. Golden Freddy, él es el personaje más misterioso del juego, su apariencia es de un Freddy color amarillo, y solo es un traje ya que no tiene endoesqueleto, la probabilidad de encontrarte con este personaje es muy baja, y cuando aparezca sale su cara en un póster en una de las cámaras, y se escucharán unas risas y al bajar la cámara estará ahí, y se irá si levantas la cámara pero si no te va a hacer su Jumscar y te cerrará el juego, este personaje tiene muchas teorías como saber cuál es su origen y qué significan los mensajes de It's Miri, y en esa época era un gran misterio, y aunque tengamos actualmente más información sigue siendo un misterio, un dato curioso de Golden Freddy es que su Jumscar es el sonido del Jumscar normal solo que muere el endoesqueleto. El endoesqueleto es el esqueleto de los animatrónicos, gracias a él los animatrónicos se mueven y tienen articulaciones. Scott había hecho otro prototipo del endoesqueleto, pero se quedó el que ya todos conocemos. El endoesqueleto siempre está en partes y servicios. Hay teorías que dicen que el endo-01, es el endoesqueleto de Golden Freddy, pero no estoy seguro de eso. Él no se mueve ni es un animatrónico común al de los demás, por lo menos sabemos su existencia, puede ser que el endo-01 sea el endoesqueleto del traje de Freddy, donde meten a el guardia de seguridad, pero solo es una opción. En el trailer de FNAF-1, cuando Bonnie se quita la cara, su endoesqueleto, tiene mucha similitud al endo-01, pero también se parece al primer prototipo de Scott, al crear al endo-01. Ahora veamos que cosas hicieron los fans de FNAF-1. Odio la comunidad, crea cosas bien bonitas, y mencionaré las mejores cosas que hizo el fandom sobre FNAF-1, y resumida porque me da hueva decir más XD, en el área de la música, salieron grandes canciones como Stay Calm, Five Long Nights, y la increíble canción de Five Nights at Freddy's 1 creada por The Living Tombstone. Y en vídeos de animación tenemos vídeos como, el FNAF con lógica, la animación de Cookcake, y también aquí explotaron las animaciones en SFM, muchos siendo vídeos chistositos, y un vídeo a destacar que en mi opinión me gusta más sobre el fandom, es el vídeo de cómo hacer que FNAF no dé miedo, la verdad un clásico del internet, y algo que también contribuyó en que FNAF fuera popular fueron los gameplays de muchos youtubers, ya que las visitas de sus vídeos eran millones y millones, algunos ejemplos son como el gameplay de Fernanfloo y el gameplay de Juega Germán, y también hubo muchas teorías, como quien mató al tipo del teléfono, que si Foxy era bueno, pero lo más increíble fue cuando el fandom inventó un personaje nuevo, y creo que ya saben quién es, hablo de Sparky el perro, muchos decían que ese perro estaba escondido en la cámara de partes y servicios, pero solo eran puras sucias mentiras, rompiendo el corazón de muchos fans, pero bueno pasemos a la opinión personal, pero antes miren cómo desaparezco, ¡Wooow! Lo que pienso del primer FNAF es que es un poco simple, pero la verdad es el juego que representa a la saga, y personalmente pienso que es el juego que tiene la mejor atmósfera de terror, y con los easter eggs más misteriosos, pero no es uno de mis favoritos pero tampoco me desagrada, es un verdadero juego la verdad, yo le doy un 7 de 10, el juego en mi opinión es un gran juego, uno de los mejores de la saga, yo le doy un 9, 4, de 10. Y llegamos al final del vídeo, y que me dicen les gustó el vídeo, no los puedo escuchar ahora porque estoy en el vídeo xd, pero háganmelo saber en los comentarios, y quiero agradecer mucho a Froxver por hacer esta colaboración, su canal lo dejo en la descripción así que suscríbanse a su canal, y también que se suscriban a este canal, y dejen su like para hacer más vídeos, pero bueno eso es todo, gracias por verme despido, chao. que mal se olvidaron de mí, pero no importa es mi momento para hablar, primero quiero dar...